Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como habéis leído en el título, hoy anuncio mi vuelta a TGD, pero os quiero contar toda la historia porque ha pasado un montonazo de cosas que tenéis que saber. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Ya estamos creando la página, así que vamos a empezar a abrir cajas como cada domingo SkinClub y si queréis depositar en esta página lo tenéis muy sencillo en la descripción. Tenéis un enlace que os lleva a la página y os da hasta un 15% de bonificación. Formas de depósito chicos y chicas, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. Como sabéis, si queréis depositar en Paypal tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha, tarjeta y por último skins. Y dicho esto, vamos a darle caña. ¡Wow! La verdad que me sorprende con la rapidez que voy a decir esto, pero sí vuelvo a TGD y os tengo que contar un montonazo de cosas. Os explico, como muchos de vosotros sabéis por mis streamings y porque también lo he comentado en vídeo, yo pasé a ser suplente de TGD. El motivo principal por el que dejé de serlo es porque el equipo tenía un objetivo con el cual yo no estaba del todo cómodo. Me explico, el equipo lo que quería hacer era competir en SA. O sea, yo en ese momento chicos y chicas no estaba en mi mejor nivel, no jugaba tanto con TGD porque como sabéis ahora tengo un canal de Valorant y me estaba enfocando en jugar a ese juego. Y la verdad que yo sentía y siento totalmente honesto que iba a estorbar más que ayudar porque el equipo evidentemente tenía ese objetivo, iba a entrenar mucho, yo no estaba con motivación y yo dije ¿para qué voy a estar aquí jodiéndole la vida? Ya me aparto, soy suplente, ey, y cuando me necesiten ahí estoy. De hecho hubo un momento en el cual me necesitaron y ahí estuve y yo creo que di la talla. La verdad que los partidos no salieron nada mal y salí súper contento y dije joder, bueno, pues les ha ayudado, he servido de algo. Y bueno, como sabéis, la cosa se enfrió porque vinieron las vacaciones, el equipo no jugaba y ocurrió la operación de Flipping. Para aquel que no lo sepa, Flipping sufrió de un neumotórax, algo que parecía que iba a ser de dos o tres días, acabó convirtiéndose en algo de hasta un par de semanas, de hecho tuvo que pasar dos veces por quirófano. Bueno, pues en ese tiempo Flipping ha pensado en muchas cosas y ha ido hablando uno por uno con todos los integrantes, diciéndoles, oye, lo de TGD queréis seguir, todos dijimos que sí, y Flipping fue uno por uno diciendo, a ver, ¿qué es lo que queréis hacer? La gente dijo, de nuevo, oye, nos gustaría competir en ESEA, pero ha habido un problema de última hora y es que cuando Flipping lo intentó hacer, ya había pasado el plazo para competir en ESEA y ese plazo no vuelve a estar de nuevo hasta enero. Claro, en esa situación ha dicho Flipping, hostia puta, entonces, ¿qué hacemos? Así que Flipping lo que ha hecho es de nuevo ir uno por uno y le ha dicho, oye, chicos, por mi parte, vamos a tener un horario, que eso a mí me da la vida, la verdad, porque imaginaros llevar dos canales es una auténtica locura. Antes, básicamente lo que hacíamos era conectarnos más o menos una hora, que se podía alargar, se podía tal, no teníamos una estructura como tal, y me ha dicho, me gustaría ver la posibilidad de coger un entrenador, ahora que tenemos tiempo, me gustaría explorar muchas posibilidades, y la verdad es que me gustaría contar con vosotros. Ya veréis quiénes son, pero uno de ellos he sido yo. Yo, la verdad, yo le he sido sincero, le he dicho, Flipping, ¿sabes? Que hace tiempo que no juego a Counter, ¿no? Y me dice, sí, sí, digo, yo pienso que a lo mejor, o sea, no es por tirarme del barco, digo, hostia, yo creo que a lo mejor alguno lo podrían hacer mejor, y él básicamente ha dicho, a ver, Black, lo primero, tú has estado jugando un shooter, ¿no? Por lo tanto, fresco estás, ¿no? O sea, no es que vayas a tardar tanto en recuperar tu nivel. Y otra cosa también que tengo que comentar es, tú has jugado muchísimas horas este juego, a lo mejor no estás bien de Aymar al principio, pero coño, las nociones las tienes del juego. Y le he dicho yo, si tú lo opinas, tío, es tu decisión, tú eres el capitán, yo lo dije, yo enteje de hasta la muerte, así que adelante. Y básicamente, chicos y chicas, mañana vamos a volver a jugar con el equipo. No sé si estimaré los primeros días porque, la verdad, prefiero centrarme más en mi nivel, más en mejorar, y sé que a lo mejor habrá gente que dirá, a lo mejor juego bien, ¿no? Pero si juego mal, estaré más atento del hate que de otra cosa, porque me conozco. Así que, por lo tanto, chicos y chicas, el lunes volveréis a ver al equipo, ya veréis los integrantes, y ese a priori sería el roser titular, también habrá suplentes, habrá sorpresas, ya lo adelanto. Así que nada, simplemente espero que os haya gustado la noticia. El contenido de TGD va a volver al canal, evidentemente, así que yo pienso que es algo que habéis echado de menos, yo también, y pues eso, volveremos a darle caña, chicos y chicas, intentando pues darlo todo hasta enero, que sería lo de ESEA. Así que nada, dicho esto, por mi parte, vamos a hacer unos upgrades, ya sabéis todo, ya sabéis la verdad de lo que ha pasado. Pero, como digo, Flippin habrá tenido tiempo de pensar de la hostia, y habrá visto todas las posibilidades, y habrá escogido la que la ha considerado la correcta. Y yo, como sabéis, vamos a probar suerte con la Mior. ¿Os gustaría algún contrato de la Gugnir en un futuro? Me la vas a darle a la derecha. A mí me encantaría volver a este tipo de contratos, tío. Lo que pasa es que es muy, muy complicado. Vamos a ver. ¡Perfecto, chicos! ¡Perfecto! Hemos ganado bastante dinero con este upgrade, eh. Mira, tengo el doffler de la última vez. Y, a ver, con esto... Vale, con esto tendrías 799, con esto 949, vale. Lo que vamos a hacer es otro upgrade, y con esto nos vamos. Pero mi idea es... Bueno, me parece que he visto también la Wild Lily. ¿Dónde está la Wild Lily? Porque creo haberla visto. Que esa también está el contrato de... Mira, aquí la tenemos. Vale, este es un 49. Vale, lo vamos a poner aquí, Lily. Y así vamos muchísimo más rápido. Hostia, eso está la Factory New, tú. Bueno, entre la Minimalware dudo que haya mucha diferencia. A ver, ahora vamos a ponerlo así. Vamos a ver si hay suerte. Y con esto y un bizcocho nos despedimos, porque voy a sacar la Mior seguramente. ¡Échale ganas! ¡Échale ganas! ¡Mierda! Vamos a probar otra vez, vamos a probar otra vez. Y que sea lo que Dios quiera. Esta menos porcentaje es la putada. Venga, va. Vamos a probar. Otra vez aquí. Y ya está. Así que nada, chicos y chicas. Joder, macho. Me está saliendo una de gallos. Soy de la hostia, ¿eh? Esta sí sale, ¿no? Esta sí sale. Ahí la tenemos, chicos y chicas. Pues seguramente saqué las dos. Así que nada. Vamos a sacarlas. Se puede venir un upgrade. O sea, no. Un contrato, perdonad. Increíble dentro de poco. Así que la sacamos y despedimos del vídeo. Y ya nos han llegado los trades. O sea, ha sido increíble. Ni un minuto. Últimamente van pero follados, chavales. Así que, ojito, porque se va a venir contrato dentro de muy, muy poquito tiempo. Esto es una bestialidad. Así que, chicos y chicas, os lo dejo por aquí. Tenemos la Negevmior y la Wild Lily. Dentro de poco se va a venir la gozadera intentando conseguir esas armas de 3.000 y 4.000 dólares. Dicho esto, os voy a leer en los comentarios. Decidme todas vuestras opiniones, sean buenas o malas, sobre mi vuelta a TGD. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos esta tarde con más. Un saludo y hasta la próxima. Chau.